¡Suscríbete! ¡Agua! ¡El presidente municipal! ¡No le hagas! ¡A ver muchachos! ¡Acompáñenme la bala perdida! ¡Pero al que se me esquive, me lo quebro! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Sí, sí, sí! No es que no te quieras, si yo... No te sigo besando No es que no te quieras, si yo... No te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Con los hilos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Y aunque me griten, y aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas. Cuatro despedidas, las tengo para ti escritas. Ay, te las dejo más que llores, cuando te digan, va la perdida, va la perdida, y a mano estamos. Pues ahí murió, pues ahí murió, y adiós, adiós, y adiós, adiós, que tengas suerte en la vida. ¿Puedes creer que los pelotazos esos eran que estaban destapando botellas de sidra? ¿Qué come usted que adivina? A ver, Juan, destápale otra botella de sidra aquí a mi precio. Tómese una copa para que se entone y nos cante una cancioncita a usted que tiene tan buena voz. Porque hay que ver como dijo usted, silencio. Sí, voy a cantarle cuatro frescas. ¿A mí? A este. Arránquese, ¿en qué tono? En tono de advertencia. Donde usted se para, siempre hay barajas, juego, trampas, riñas y balazos. Sé gracias a Dios que nunca lo he pescado. Pues es que usted siempre llega a la hora de los postres. ¿Qué tal? ¡No se asuste, no se asuste! Es que destaparon la sida. La próxima vez voy a llegar a la sopa. Será mejor que se largue del pueblo. Pero, señor presidente, usted es muy poco hospitalario. Precisamente ya nos íbamos. ¿Verdad, mi vida? Sí. Te advierto una cosa. Que donde lo agarre, lo meto al bote. Aunque llegue a los postres. Muchachos. Vamos a tomarnos unas copas en honor del señor presidente. Yo pago. ¡Viva la parranda! ¡Viva! ¿Por qué no abandonas la idea de hacer dinero fácilmente? Regresa a tu rancho y trabájalo. Pero es que tardaríamos un año. Tal vez más para poder casarnos. No importa. Yo te esperaría. Pero yo no tendría paciencia. Solo pienso en el momento que seas mi mujercita. Yo también. Únicamente porque te quiero mucho. Te he seguido. Yo te prometo que en cuanto tengamos lo suficiente para sembrar el rancho y vivir un año sin apuros, nos casamos. Pero yo creí que habías recogido el dinero que estaba sobre la mesa. ¿Sabes? Cuando llegó Don Cosme, yo me distraje y... ¿Y alguien nos madrugó? Qué raro. Porque no había nadie más que tú. No vas a creer que soy un mentiroso, ¿verdad? No, mi vida. Bueno, yo creo que ya es hora de irme a dormir. Está bien, mi amor. Este... ¿No te gustaría dar un paseo a caballo mañana temprano? Como tú quieras, mi amor. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Luchita. Te tengo una sorpresa, Luchita. Vamos a visitar a mi compadre Roque. ¡Rocque! Compadre Roque. Buenos días. Buenos días. Pasen, pasen. Aquí venimos a tomarnos unos tequilazos con usted. Encantado. Y además, a invitarlo a que sea el padrino de nuestra boda. Esa es la sorpresa que se tenía reservada. ¿Qué no dices, nada? Miguel. Quiero preguntarte algo que no me dejó dormir en toda la noche. Seguro que no fuiste tú quien recogió el dinero que estaba sobre la mesa. Pero, Luchita, pues no te dije ya que debe haber sido uno de los charros esos que estaba jugando con nosotros. A ver, compadre. Agarre la guitarra. Que esto va a ser un privati party, como dicen allá del otro lado de la frontera. Salud. No hagas caso a quien diga que no te quiero. Dile a quien te lo cuente. Dile a quien te lo cuente que está mintiendo. Porque te quiero tanto que por mi suerte, juro que de quererte hasta la muerte, no haya caso a quien diga que no te quiero. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te suplica que en tu cielo, nada más brille mi amor. No hay gusto que sea mayor. No hay gusto que sea mayor, es haberte bien querido. Que bonito es el amor, cuando es bien correspondida. Con que querías quedarte horas conmigo, ¿no? Miguel, eres un sinvergüenza. Y ahora me voy con tu lana. Mi lana. ¡Lana! ¡Mi lana! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Luzmaría! 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 ¡No juegues! ¡Luzmaría! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¿Usted cree que no vuelve? Eh, va a volver. Usted no la conoce. Lo que menos me importa es que vuelva. Lo que me interesa es mi lana. ¿Ahora con qué voy a la Feria de San Jacinto? Yo soy su cuate. Usted tiene un rancho, ¿no? Sí, ¿y qué? Pues por la escritura del rancho yo le podría hacer un préstamo cómodo, liberal. Para eso están los amigos. ¿Como cuánto necesita? Pues... unos veinte mil pesos. Usted me firma por treinta, ¿eh? Muy cómodo y liberal. Hecho. Bueno, pero ya sabe. Si al cabo de un mes no me paga, me quedo con el rancho. ¿De acuerdo? Bueno, pues tráigame las escrituras y enseguida le doy los sentados. Voy a mi cuarto por ellas. Ah... Deme dos esqueletos para telegrama. ¿Como? Luis Ponce... Televisentro. Noche de cine clásico regresa con Antonio Badú y Carmen Bolina en Viva la Parranda. No hay en el mundo muchacha más linda que tú. Sí. Ni he de encontrar en mi vida la dicha, sí. Siento que me estoy enamorando Que te estoy queriendo Que eres mi ilusión Que mi corazón te pertenece Y eres en mi vida como una obsesión Paso las noches pensando Soñando en tu amor Con la ilusión, la esperanza De que al despertar Te voy a encontrar entre mis brazos Y con toda el alma Te voy a besar Pero como todo es esperanza Es ilusión Prefiero conformarme Con soñar Paso las noches pensando Soñando en tu amor Con la ilusión, la esperanza De que al despertar Te voy a encontrar entre mis brazos Y con toda el alma Te voy a besar Pero como todo es esperanza Es ilusión Prefiero conformarme Con soñar Con soñar Con soñar Usted debe tener unos cien autógrafos míos ¿Verdad? Es que tenemos un departamento de calle Aquí en Televicentro Y por cada cuatro suyos Me dan uno de Pedro Vargas ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Ay, mícero de mí! ¡Ay, infelices! A puras cielos pretendo ya que me tratáis así ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo ¿Qué delito he cometido? ¿Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor? Pues el delito mayor del hombre Es haber nacido ¡Fundo! Ya déjate de seguir soñando Y vete a entregar esta ropa para el programa Sí, señora Mendoza Pero en todo Televicentro No hay quien haga el cefismundo de la vida Al sueño como yo Ni el Crespo del alcalde de Salamea Ni el Tenorio Ya, ya lo sabemos Pero mientras Confórmate con seguir probándote la ropa de estos personajes Además No creo que comiendo plátanos todo el día Se pueda hacer actor Yo leí en una revista americana Que John Barrymore conservaba su figura y su perfil Comiendo plátanos con leche todo el día Bueno, bueno, bueno Basta ya Vete a entregar esta ropa Que dentro de media hora es el programa Enseguida, señora Mendoza Y no puedo ayudarte porque tengo que revisar estas cuentas Sí Solo quisiera saber para apurar mis desvelos Dejando a una parte fiel El delito de Nath Aquí te traigo un telegrama urgente que acaba de llegar para ti Debe ser del Teatro Español de Madrid Preguntándome con qué quiero debutar Si con el burlador de Sevilla O Colotero No sé si pueda ir porque también me llaman del Ópera de Buenos Aires Para debutar con la Dios Pampanula De donde te llaman es de los Médanos Abre el telegrama y léelo Ahora necesito cumplas nuestro pacto Ven urgente, Miguel ¿Qué me dices? Que me he quedado con la boca abierta ¿Y quién es Miguel? Un amigo a quien debemos muchos favores Y tenemos un pacto con él Que cualquiera de los tres que necesite los otros dos No tiene más que llamarlos Y tenemos la obligación de ir estemos donde estemos Y yo no voy a dejar mi programa de televisión Para ir a un pueblo aburrido Miguel está loco Yo no puedo dejar mi chamba así porque sí Ahora que me van a dar la oportunidad De presentarme en variedades de medianoche Nada menos que con la Pampanini Haciendo Romeo y Julieta ¿Y qué le contestamos? Pues que no vamos y punto Miguel ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Luisito? ¿Qué me pasó Miguel? ¿Qué pasó mi Julio? ¿Y tu novia por qué no vino contigo? Teníamos mucha gana de conocerlo Tuve una discusión con Luz Oye pues dicen que de la discusión sale la Luz Precisamente Luz se fue con todo mi dinero No hombre Y a caballo Entonces será mucho Ah de vez sido pura morralla No me tomen el pelo hombre Ya sé por eso nos mandaste a llamar Para que la busquemos y hagamos que se contente contigo ¿verdad? Ah algo así como Cupido ¿no? Nos vamos a ver simpáticos con los zarquitos Y sus flechitas y todo ¿no? No 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 Carta que se nos niega Y mujer que se nos va Es mejor no buscarla Ah que vieja tan buena pa'l caballo ¿Y nosotros para qué somos buenos entonces? Vámonos al hotel Allá se los explicaré No Miguel Un pacto es un pacto Y no para que vengamos a hacer depaleos a tus trampas Pero si no siempre hay que hacer trampas Nomás cuando va uno perdiendo Es que yo estoy trabajando en televisión Se me conoce Tengo mi nombrecito hecho Sí Eso ahora Pero qué tal cuando tuve que mandarte dinero a Santiago de Chile Para que te pudiera regresar a México Eso es cierto Luis Piénsalo A ver José Ledonio Sirvanos otra cerveza A mí otro vasito de leche Para conservar el perfil Lo que tú dices es cierto Miguel Pero Si serán ingratos A ustedes les corre a tole por las venas Si quieren abandonarme Pues ni modo Ya veo que no les importa Que haya tenido que hipotecar hasta mi rancho Miguel Miguel Mira Miguelón No es que no queramos ayudarte Pero Es que yo nunca tenía una baraja en mis manos Y yo tampoco Yo le hace Yo los enseño Además Tengo que conseguirles otra ropa Porque cómo van a llegar vestidos así Y montados a caballo A la feria de San Jacinto ¿Caballo? Redondas son las monedas Para que rueden ligero Los billetes son papeles Para que emprendan el vuelo La plaga es para gozarla Y yo por gozarla muero Con el oro Se encontrar Con la plata Las venas se matan Con el pobre Se la quiere ver Triste es la vida Lindo el querer Solo el cariño No se ha de ser Y yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía amarillo Fue a la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los pibes El pobre cuando se muere Con tierra queda tapado Olvidan si lo han querido Y lo que ha pedido fiado Trabaja para no ser pobre Si no juntes demasiado Con el oro se compra de todo Con la plata las venas se matan Con el pobre se da que beber Solo el cariño no se ha de vender Lindo es la vida Lindo el querer Miren como nos dan la bienvenida Aquí hay feria a todo dar Pero tenemos que separarnos Cada quien por su lado Como si fuéramos tres extraños Oye ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el hotel central Pero por favor arréglense esa ropa hombre Que parecen dos norteños del sur San Sebastián Tú que eres el patrono de mi pueblo Una vez más vengo a pedirte ayuda Si de verdad No te gusta que yo haga trampas Pues dame mejores barajas Que a los otros ¿Quieres? A otra cosa Te encargo mucho a lucha A pesar de la mala jugada que me hizo Muchas gracias señor Es usted muy amable No hay por qué darla señorita San Sebastián También te pido que me evites las tentaciones ¿Tienes cambio de uno de las cincuenta? ¿Cómo le va compadre? ¿No nos conocemos usted y yo? Creo que no Lo debo haber confundido con un amigo mío De cualquier manera A sus órdenes Mucho gusto ¿Encantado? 500 pesos 500 Y mil más Mil Y otros mil Va mi resto Pagado Cartas Servido Servido Pues yo voy a pedir dos Pócar de reyes Pócar de haces ¿Cómo? Dos cartas y pócar de haces No puede ser Aquí hay trampa Trampa dijo trampa Eso dije Suelte a mi papá Perdóname señorita Yo no sabía que era su papá Me ha tanteado Bandido este Me gusta Bien merecido lo tiene Por meterse a jugar Se da cuenta Me saca el dinero Que recolecto Para las obras de la iglesia Y lo pierde en las cantinas Vámonos papá Un momentito señorita Yo solo quería darle una lección Venga Tome su dinero No sé si debo tomarlo Claro que sí Me ha ganado Pero a la mala Al saber le llaman a hacer trampas Señorita para otra vez Amálelo la pata de la cama Para que no se le salga Muchas gracias señor Dios se nos vaya Vámonos papá a casa Lo espero en el hotel central Cuarto número 28 Siete cartas iguales forman canasta Y aquí también hay canasta Claro Porque los doce son comodines Veo que ya entendió Bueno Usted me enseña a jugar hoy canasta Y yo le enseño a jugar mañana al póker Buenas tardes Mi prima Chole El señor es un caballero que conocí hace un rato Mucho gusto señorita Siéntese señor Gracias Fíjate que papá había perdido en la cantina todo el dinero para las obras de la iglesia Y el señor tuvo la gentileza de devolvermelo Ay muchas gracias señor Ay este tío Roque no tiene remedio Y lo peor es que mi prima Leonor lo ha heredado Pero yo juego por frijolitos Por frijolitos no tiene chiste Vamos jugando de apesito ¿Quiere? Bueno De apeso me atrevo Oye Chole Prepáranos unos refrescos Sí como no El mío con piquete Digo Mejor puro piquete sin refresco Ay señor Será para usted Porque nosotras No probamos alcohol nunca ¿Verdad? No nunca ¿Le entramos? Déjeme que yo baraje ¿Quiere? ¿Qué bien baraja usted? No creas señorita Es que ahí en el pueblo a veces juego con el alcalde De apesito ¿no? Eso De apesito el punto ¿A cuántos puntos el juego? Cinco mil Este es el suyo señor Le puse un poquititito de piquete Bueno Mientras ustedes juegan Yo voy a escribir una carta al señor obispo Para informarle de cómo va la recolección Tú siempre tan devota A usted no me molestará que yo escriba una carta ¿verdad? No señorita De ninguna manera Con permiso La verdad señor obispo Nuestros fieles se han portado Como reyes Oye Leonor ¿Reyes es con mi griega? No tonta con ella Cuatro han dado donativos grandes La familia de los Ochoa Que como usted sabe Son tres Han dado de a mil pesos cada uno Comienza usted Comienza usted Entonces vamos al tercer juego por otros cinco mil De acuerdo Pero mañana póker ¿eh? Mañana póker Aquí le traigo otro refresquito Gracias señorita Gracias señorita Qué buena suerte tiene usted señorita Suerte en el juego Y desgraciada en el amor ¿De veras de veras? ¿Es usted muy desgraciada en el amor? Sí Pero parece que las cosas van a cambiar ¿Jugamos? Me parece que voy a tener que escribir otra carta Señorita Usted no es chismosa Ah pero como escribe Ay señor es que soy muy comunicativa Con permiso Salud Ay ya no aguanto la debilidad Si los plátanos y la leche estoy perdido Ya no veo del hambre que tengo No me hables de comer Porque si Miguel tarda un poco más Le echo salta a la baraja y me las trago Oye ¿no te sobró ni un centavo Despleta las maletas que pagaste en la estación? Ni un centavo ¿Qué hay de nuevo tú? ¿Qué hay de nuevo? Mira tú Este sonso no sabe lo que hay de nuevo ¿Se puede saber dónde te habías metido? Conocí a la muchacha más maravillosa de la tierra Y nosotros al hombre más desgraciado del mundo Óyeme Óyeme A mí no me vas a decir desgraciado No dije hombre Dije hambre ¡Hambre! Pues hubieran pedido aquí en el hotel Si también aquí hay servicio ¿Pero con qué lana si tú la tienes? La tenía Tiempo pasado Hice un negocio estupendo Ustedes dos todavía tienen que aprender mucho de mi técnica Estuve jugando a la canaza Con un mango Que vive aquí en el hotel Con una primita a todo dar Que se la pasa escribiéndole calzas al obispo ¿Y cuánto ganaste? Me dejé desplumar hasta el último centavo ¡Ah! Pero mañana me da la revancha al póker ¿Entienden? Y como ya la dejé picada Y ya le entró la codicia Mañana me devuelven lo mío Lo de ella Y hasta lo de la primita Entonces no comemos ¿Qué no? Y a todo Me encanta ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué estuvieron tomando? Ah, no le vamos a comer Vamos a comer aquí en el hotel A todo dar Y después le voy a llevar a la calle Esa, esa Me entrego a ti Sin condición alguna Haz de mi vida entera lo que quieras Con tal de que tu amor Sea mi fortuna Me dispongo a pecar Si lo pidieras Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz Si me la dieras Y renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día Me quisieras Me quisieras Óyeme ¿Pero estás seguro que esa es la ventana? Sí Pues no puede ser Ya despertamos a todo el pueblo Y a ellas no Oye, déjame a mí, ¿no? Para esto de la serenata Se necesita romanticismo Suavidad Ya verás Ya verás Me entrego a ti Sin condición alguna Haz de mi vida entera Lo que quieras Con tal de que tu amor Sea mi fortuna Me dispongo a pecar Me dispongo a pecar Y si lo pidieras Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz Si te la dieras Renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día Me quisieras Me quisieras A las mujeres gusta la poesía No esos berridos que están dando ustedes ¿Me permiten que les hice? Una melotea, por favor Era un jardín sonriente Era una tranquila fuente de cristal Era hacia su borde asomada Una rosa inmaculada De un rosal Oigan, muchachos Tengo una larga sospecha ¿De qué se trata? Acompáñenme Vengan ¿Buscaban algo, señores? Sí, a las señoritas que estaban en este cuarto Pues se fueron del hotel hace un momento ¿A dónde? Pues no sé Iban muy contentas Además me dieron 20 precios de propina ¡Qué espléndidas con mi lana! Y los felicito Cantaron muy bonitos ¿A dónde vas? A casarme con esa muchacha Con que mañana le dejíte el póker, ¿no? Te ha dejado engañar como un chino ¿Cómo vamos a pagar el hotel, la comida y los plátanos? No se me ahoguen en un vaso de agua Francamente, ustedes dos no aguantan nada Vamos Y abusados por el plan ranchero que voy a preparar ¡Holio! ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡La fiesta de comandante! ¡Pero fuegos artificiales! Ok ¿Por dónde se fue? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿El ladrón? ¿Pero cuál ladrón? ¡Revie! ¡Revente! ¡Nos acabaron de desmanijar! ¿Qué clase de hotel es este? ¿Y qué clase de dueño es usted? Nosotros creíamos que este era un lugar decente ¡Sí, señor! Nuestro amigo está viendo si el ladrón saltó por la ventana ¡Ustedes busquen por acá abajo! ¡Que yo voy a buscar allá afuera en la calle! ¡Sí, señor! ¡Usted por allá y nosotros por acá! ¡Aquí en el vestíbulo no hay nadie! ¿Habrá salido a la calle? No sepan. Usted tiene la obligación de vigilarse. Aquí en esta casa nunca ha habido ladrones. Sí, confíese. Nunca sabe uno quién tiene delante. ¡Váucale! ¡Usted delante, comandero! ¿Tú, comandero? ¿Lo encontraste? ¡Escapó! ¡Tenemos que me salvá como dé lugar! ¡Venga, venga! No, 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 mire, yo mejor me quedo, ¿eh? Mire, tome mi pistola por si la necesita, ¿eh? Claro que la necesito, no te vayas, ¿eh? ¡Viva la coluña! ¡Viva! ¡Y hasta luego! ¡Gracias! ¡Apúrense! ¿A dónde vas? Es que dejó unos platanitos en el cuarto. ¡Voy por ellos! ¡No seas bruto! ¡Súbete al caballo a salir! ¡Apúrense! 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 Miren, muchachos, ese es San Javier. Entraremos por calles diferentes. Y nos reuniremos en la feria. Óyeme, pero nada de viejas, ¿eh? Recuerda, nada de mujeres. No tenemos ni un centavo. De acuerdo, nada de mujeres. ¿Dónde andará la condenada de mi lucha? ¡Vámonos! Señores y señores y señores, el descubrimiento más maravilloso de la medicina moderna. ¡Este producto, señoras y señores, se ha hecho indispensable en todo barco de sus múltiples lucos! Porque este producto, señoras y señores, lo mismo quita un dolor de cabeza que elimina las piedras del hígado o el riñón. A ver, usted, caballero, tenga la bondad de hacer caso. ¿Yo? Usted, usted que tiene pelos de escobeta. Tenga la bondad. Usted no se ría a bigotes de aguacero. Permítame vertirle unas gotas de este maravilloso producto de relucir. Y verá usted cómo le queda el cabello. Ahora verá cómo le queda, cómo le queda, cómo le queda, cómo le queda. ¿Cómo queda? Por lo pronto mojado. Pero verá usted, ahora que seque, le va a quedar brillante, reluciente, como anca de mula recién bañada. Oiga, dígame. Y eso sirve para quitar la ronquera, querido amigo. Otro de los múltiples usos de relucir. No solamente le limpia la garganta, se la desinfecta, se la enjuaga, se la limpia, se la perfuma. Le deja a usted una voz de sonido estereofónico. Un trago de relucir y cantará usted mejor que Aceves Mejía o Lucho Gatín. ¿Está seguro? Echándose un tragoa. La, 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 laaaa mothers, la, la, laaaa Soñé y soñéando, se disiparon mis penas, se dilataron mis venenas y me desperté llorando. La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. La noche, las estrellas y la luna, me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor y el corazón. Eso no tiene chiste, el chenor sabe cantar. ¿Qué pasa con otro? Eso, con uno del público. Calma, 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 señores, aquí no se trata de engañar a nadie. Un caballero bigotón, tenga la bondad de bajar. No creen que este maravilloso producto es el aclaraboz perfecto. Escogeremos al azar a otro del público, el que ustedes digan. A ver, usted, usted, mi querido barba de chivo, venga para acá. Sin que le cueste un centavo y como pilla de publicidad, éche usted un trago. Vegetal, vegetal, vitamínico. Es que yo no sé cantar. ¿Ya lo oyeron? Óiganlo después, antes y después de tomar la medicina. Vamos ahí, mi chivoa. La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podías convencer a tu alma de mi padecer Pero es que no pudiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Y como ustedes han visto No vengo con mentiras ni con habladas Y este producto, asombro de la ciencia No le cuesta ni veinte, ni quince, ni diez Le cuesta cinco Cinco pesos nada más Pierden el amor a cinco desgraciados pesos Y se compren esa botella Este también es el nero, ¿verdad? Aquí tiene Aquí tiene Y se les consta que a los señores les hizo efecto Lo que pasa es que con borrachos no quiere efecto Borracho yo A mí no me hizo efecto, mire cómo estoy Buenos días Muy buenos días Muy buenos días tenga usted, señor ¿En qué puedo servirlo? Quiero el mejor cuarto del hotel Sí, señor Con todo gusto Este es un hotel de confianza, ¿verdad? Absolutamente, señor Yo soy el gerente Luctuoso luto a sus órdenes Yo soy el hacendado Miguel Ontiveros Lama Con todo gusto, señor Mire Me van a mandar 120 mil pesos a mi nombre Me hace el favor De recibirlos Y me los guardo Con todo gusto, señor Yo voy a salir a un asunto Y regresaré más tarde Sí, señor Con permiso Sí, pase usted Conforme Aquí está su dinero Más Mariano Juntos Suscríbete Más 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 Señor, señor, se le ha caído dinero. Muchas gracias. No ande perdiendo así los centavos. Parece que le sobran, ¿eh? No tanto. Es que me acaban de pagar una deuda. ¿Pero alcanza para disparar unas copas? Como no, linda. Con mucho gusto. ¿Vamos? Óyeme tú. ¿Quieres ganarte cinco pesos? ¿Cinco pesos? Pues, ¿y qué es lo que hay que hacer, jefe? Mira, te vas al hotel del señor Luto. Le entregas este paquete. Y le dices que es para el hacendado Ontiveros. Para el hacendado Ontiveros. ¿Y quién me cuida del establecimiento? Yo te lo cuido. Cuando regreses, yo te pago. No, no, yo trabajo CEO de... Está bueno. Ándale, vete, rápido. A ver, chaparro. Dos tequilas dobles. Con qué forastero el joven, ¿eh? Sí, de la capital. Oye, ¿tienes ahí un veinte? Quieres coger un disco. ¿Cuál te gustaría? Hay un muchacho nuevo que canta muy bonito. Luis Ponce. Pónmelo. ¿Que me ponga? ¡No te hagas sustoso! Ponme ansiedad. Es el disco que más me gusta de él. ¿Y tú conoces a Luis Ponce? Sí, mucho. Mansiedad. Detenerte en mis brazos. Mocitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Ansiedad, ansiedad de tenerte en mis brazos, y nos citando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Yo sé que está llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perversas, que caen al mar. Y el Ecuador me siga desde el viento, así que estés presente en mi soñar. Tal vez estás llorando, al recordarme. Llegué. Llegué. Estar sin ti. No me digas que tú, Benito, eres Luis Ponce. Y tú no lo haces mal, ¿eh? ¿Por qué no te has dedicado a cantar? En mi casa no me dejarían. ¿Y a ti cómo es que te han dejado suelto? Debes tener muchas admiradoras, ¿no? Crea, no crea. Mi carácter es un poco tímido. No te hagas. Oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? ¿O eres miope? Por miope que fuera viéndote a ti. ¡Qué linda eres, salud! Oye, ¿tú qué pasa con mi lana? Ah, sí. Mañana te la doy. ¿Qué mañana? ¿O me das ahorita mismo esos 300 pesos que me debes o llamo a la policía? Es que no tengo dinero. ¿De qué se trata? De 300 pesos que ella perdió jugando conmigo anoche. Y las deudas de juego son sagradas. ¿Viene la tela? Eso sí. Las deudas del juego son sagradas. ¿Si me permiten? Ay, no, Luis. Me da mucha pena. Venga. Cuenta saldada, ¿no? Está bien. ¿Sabes por qué no le quería yo pagar? Porque me hizo trampa. Sí, pero tú tienes la culpa. Hay que tener cuidado con quien se juega. Hay mucho tramposo suelto. A esa me gustaría darle una lección. ¿Por qué no le jugamos la revancha? ¿Cómo se te ocurre? Nos despluma. Nada que nos despluma. Le pagaremos con la misma moneda. Le haremos trampas nosotros. ¿Trampas? Y lo mande Dios. Es muy peligroso. Tú déjame a mí. Vamos a recuperar esos pesitos. Ven. Vámonos. No puedo permitir que gastes tu guardadito por culpa mía. ¿Vamos? Ya saben. Cuando aparezca el tipo por la puerta, arman el pleito. De acuerdo. Eres una abusiva, ¿no? ¿Dónde están los Cuatro Reyes? Yo ya se los enseñé. Si no los vieron, lo siento. ¡Comprense lentes! Lo que pasa es que eres una tramposa. ¿Tramposa, yo? Los arroba y te van a dar tu merecido. ¡Entrele! ¿Usted qué? ¡Ahorran! 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 ¡Vámonos! ¡Oye! ¿Qué tal si nos echamos otra partidita? Yo no juego con Rajona. A mí no me llaman Rajona, ¿eh? A cada quien el nombre que le viene. ¡Más bien lo que te viene bien son unos coches! ¡Calma, señorita! ¡Calma! Acuérdense que son personas acertes. ¿Usted juega? Pues me echaré una partidita. ¡Tú levántate! Ya te dije que no juego con Rajona. Solamente acepto la partida con el señor. ¡Está bien! ¡Pero vamos a ganar! ¡Sí! No sé por qué se me hace que estas farajas están un poco viejonas. ¿Qué tal si jugamos con las mismas? ¡Cómo os guste! ¡Me da lo mismo! Eso es una bola de tramposos. ¿Cómo se ve que es usted brava, eh? ¿Corta? No, así está bien. El señor es Luis Ponce. ¿Y quién es Luis Ponce? El sabor romántica de América. Ni tanto, ni tanto. Como tú no eres aficionado a la música. Y tú siempre loca por los cantantes. Pues claro. Oye Luis, ¿y a ti te gusta el dueto de las hermanas Águila? Sí, cantan muy bonito. ¿Cartas? Tres. ¿Ya oíste ansiedad? Ya la grabaron. No la oí yo todavía. Aunque francamente a mí las voces en dueto no me gustan tanto. Prefiero los tríos. Me encantan los panchos. Cien pesos. Quinientos más. Pues los veo. Escalera. Ya no. ¿No te molesta que sigamos hablando de artistas? En absoluto, así es mi profesión. Doscientos de entrada. Bueno. Corte. Quería yo pedirte una cosa. Cuando regreses a la capital, ¿me puedes mandar unos discos tuyos? Con mucho gusto. Pero autografiados, ¿eh? ¿Y podrías mandarme unos del Cuarteto Rufino? Encantado. ¿Cartas? No quiero. ¿Hay alguna novedad, señor Ruto? Nada más que ya le han traído el paquete con el dinero. Enseguida se lo traigo. No, 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 no. Guárdalo usted. ¿Está más seguro? Como usted ordena, señor. La verdad es que tiene usted una cara de honrado que no puede con ella. Muchas gracias. Sabe, necesito algo de cambio para gastos menores. Unos mil pesos. Me hace favor de cargármelos a mi cuenta. ¿Mil pesos? ¿Que no me tiene confianza, señor Luto? Le acabo de dejar a usted ciento veinte mil pesos. Y no me ha dado ningún recibo. Sí, sí, señor, por supuesto. ¿Cómo se los voy a negar? Aquí tienen dos de quinientos. Muchas gracias. ¿Tiene usted el periódico de hoy? Ahí en la mesita está. Muchas gracias. Con permiso. ¿Dónde está Luis? No sé, no lo he visto. Me resta. No voy. Parece usted Sabrina y me adivina todos los juegos. Tengo escalera real. ¿Pero que no te das cuenta que te está robando? ¡Yo te lo dije desde el principio! ¡Es una tramposa! ¡No me hagas! 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 ¡Cállese, señorita! ¡Por favor, señorita, abran! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Ábran! ¿Qué diabos pasará con Luis que no viene? No sé. Voy a buscarlo. Espérame en la habitación. Sí. Sí. ¿Se da la llave? Sí, señor. ¡Ay! No se olvide que me subieron unos platanitos y un vasito de leche. ¿Subieron las maletas? Sí, señor. ¿Conoce usted al hacendado? ¿Cuál hacendado? Ese señor que estaba sentado junto a usted, que salió hace un rato. No conozco a nadie. Acabo de llegar. Es un millonariacho. Y nos ha honrado con su confianza. Para que vea usted que este es un hotel muy serio. Tres generaciones de luto han administrado este hotel. ¿De luto? Sí, señor. Ese es mi apellido. Bueno, no se aflija. No es para tanto. Imagínese que sin pedirnos ningún recibo, nos ha dado a guardar un paquete con 120 mil pesos. ¿120? Sí, por la pinta se ve que es un influyentazo. Yo a usted lo conozco. ¿A doño Prieto? No, señor. Usted perdone. Deme un cuarto, por favor. Sí, señor. Ya lo vi. Ya lo vi. Cuarto 25, primer piso. Yo soy lujoso luto a sus órdenes. Miguel salió a buscarte hace un rato. No debe tardar. ¿Cómo vas a ver que estamos aquí? Muy fácil. Le dejamos nuestra tarjeta de presentación, ¿eh? Oye, Julio. ¿Qué? Tengo que confesarte algo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Te he buscado por todo el pueblo. ¿Y vendiste los caballos? Sí. ¿Dónde está la lana? Pues sabes, conocí a una chamaca que tira tiros y por recuperar un dinero que ella había perdido con otra vieja, me ganó hasta el último quinto. Te dejaste ganar. No me dejé ganar. Me ganaron. Parece que esa vieja tuviera rayos en los ojos. Me adivinaba todo lo juego que tenía. Qué tonto serás. ¿No te das cuenta que son las mismas que me esquilmaron a mí? No, no puede ser. Pero, ¿cómo no puede ser? Son cómplices, tarujos. Son cómplices. Te hicieron el tango, ¿eh? Pero si se peleaban entre ellas, tuve que separarlas. De largas y mañosas que son. Encima de que nos falló el trinquete de la feria. Ahora esto. ¿Y dónde están? No sé. Las perdí de vista. Pues hay que buscarlas inmediatamente. Tú, Julio, agénsate unos caballos. Vamos saliendo uno por uno para no llamar la atención. Tú primero. Muy buenos, Julio Negro. Luto. Es igual. Espérenme afuera donde no los vean. Muy buenas, mi hermana. Luto. Perdón. Buenas, señor Luto. ¿Qué le pasa? No, no. Hasta que acertó algo. Señoras, a sus órdenes. Soy el presidente municipal de Los Médanos. Y le vengo siguiendo los pasos a Miguel Ontiveros. ¿Al señor hacendado? ¿El qué? El señor hacendado. El señor hace trampa. Hace trampas con las barajas. ¿Eso querrá usted decir? No. ¿Por qué quiere usted entonces que lo ande buscando? Y le pidió algún dinero para gastos urgentes. Mil pesos. ¿Cómo los da usted? Ese trinquete es más antiguo que el pulque. No. ¿Usted sabe dónde fue? Solo puede estar en un sitio. Vamos, dése prisa. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Viejas rateras! Con ustedes queremos hablar. A ver, muchachos. Arránquense con unas coplas que tenemos para este par de mensos. Para Torpe nos estudia Y hoy lo vengo a confirmar Y hoy lo vengo a confirmar Para Torpe nos estudia Con un par de presumidos bien tarugos pa' jugar Que de débiles mujeres se han dejado apabullar ¡Complitas a nosotros! Ahora vas a ver. Nosotros con las mujeres Perdemos con mucho agrado Perdemos con mucho agrado Nosotros con las mujeres Pero ustedes no son eso Tramposas de naipe y dado Son diablas con falda y medias Y bigotes de pilatos Los dos juntos se nos hacen Puros patos pa' volar Puros patos pa' volar Los dos juntos se nos hacen Puro pico y puras plumas Y gordito lo demás Que pa' gallos descolores Solo vienen el cantar Oye, señor cantinero Mándenos dos tequilas dobles a esa mesa Muchachos, ahora va conmigo En fa mayor Pa' que queremos ser gallos Ustedes son dos cotorras Ustedes son dos cotorras Pa' que queremos ser gallos Que volar quieren muy alto Y solo mueven la cola Y solo les queda lengua Y todas las patas corvas Ya enseñaron todo el cobre Y la quieren remediar Y la quieren remediar Ya enseñaron todo el cobre Porque chiflan desmolados Si vivientes tienen ya Es mejor que ya se vayan a rezar Con su mamá Haremos un novenario Pa' que se vuelvan mujeres Pa' que se vuelvan mujeres Haremos un novenario Pa' que cuiden de sus casas Y cumplan con sus deberes Aprendan a hacer frijoles Y a lavar Los molcajetes Miguel Ontiveros Ya tengo una prueba contra ti Ahora si vas a ir derechito al bote Y esta vez Si no llegue a los postres Pero le voy a dar su café No, 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 no No, 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 no Gracias, nena De bueno, nos salvamos, ¿eh? Esta es la última Aquí se acaba el pacto ¿Cómo que se acaba el pacto? ¿Cómo que se acaba el pacto? Tendría a Molena Si tú no te hubieras dejado engañar Por esas viejas Y ahora me sale Como que se acaba el pacto A ti también te engañaron, ¿no? Tenemos que encontrarlas Y acomodé el lugar Deben haberse ido A San Gabriel A buscar las Fiscautos Vamos a buscar a Julio Que ya debe haberse acuenciado Los caballos Fuego montar Dos salvos de patas Color ariballo De pelo de seda Norteño de santa Una noche serena y oscura Una limosnita para estos pobres ciegos 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 Y te creas la más contentidad Una limosnita para estos pobres ciegos 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 Por infame y traidora Mi amor Por infame y traidora Mi amor Por infame y traidora Mi amor Vámonos, vámonos. Hay moros en la costa, vámonos. Levanten el tambachi, vámonos. Vámonos. ¡Ganá! Por acá, mis chagoras. ¡Golpe, avisa! ¡Golpe, avisa! ¡Golpe! Óiganme, esto es un gran negocio. Casi 600 pesos. Julio, ¿eh? ¿Te me vas al banco? ¿Y cambias todo esto? Y estos 500 pesos, los cambias en billetes, chicos. Te vas a la feria. Juegas en algunas tómbolas, pero siempre sacando a relucir la lana para apantallar. Cuando ya tengas algunos incautos, te vas a la cantina. Allá te esperamos nosotros. Ay, pues no vayan a echarlo a perder todo como siempre por culpa de las mujeres. No, 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 no. Nada de chancludas. Solo que encontremos a esas viejas. Entonces sí les daremos su merecido. Ándale, vete. Mujer, cruz, 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 cruz. Ojalá y las encontremos. Pero quedamos en que esta es la última feria. No te preocupes. Con esa lana tenemos pa' al azar y dar vuelta. Ay, ¿dónde andará mi lucha, caray? Cómo lo extraño. No tengo cambios, señora. Cómo lo siento, ¿eh? ¡Háganlo, señoras! ¡Háganlo, ¿verdad? ¡Gánense esta preciosa muñeca por solo un pesito! ¡Damas, caballeros! ¡Mire nomás qué preciosa muñeca por solo un pesito! Dame veinticinco números. Veinticinco números para el cabello. ¿Veinticinco números? Aquí tiene usted veinticinco números. ¿Su cambio, caballero? Déjelo. Gracias. Mire nomás qué preciosa muñeca. ¿Me permite? Cómo no, señorita. ¡Corre y va a correr! ¡Ya corre la rueda de la fortuna! ¡Nadie va más! ¡Corre y va corriendo! ¡Ya está corriendo la rueda de la fortuna! ¡Y a ver qué suerte le toca! ¡Ah! ¡Ganó el número trece! Es de usted, caballero. ¿Cómo lo sabe? Ay, porque usted compró todos los boletos. De usted es esta preciosa muñeca. ¡Qué suerte tiene usted con lo que me gustaba esa muñeca! Es suya. Ay, gracias, caballero. Es usted muy amable. No puede ser que no haya llegado todavía. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Quiera Dios que nada. Casi estoy arrepentido de haberle dado toda la lana. ¿Qué van a tomar? Yo un mezcal, por favor. Y una cerveza. Por favor, siéntese. Bueno, ¿usted dirá para qué soy bueno? Para hacernos un gran favor, a mí y a mi hermanita. Fíjese que vinimos de la capital, contratadas para cantar en un cabaret. No se engañaron. Ni el cabaret existe. Una botella de wiki y dos vasos. Gracias, yo no tomo alcohol. Eh, solo plátano. ¿Va a despreciarme? Bueno, un vasito de leche. Un vaso de leche, por favor. Señora, señorita. ¿Te gusta? No, gracias. Figúrese que estamos en un pueblo desconocido. Solas, desamparadas y sin un centavo. ¿Cómo lo siento? Yo tampoco tengo dinero. ¿Que usted creía que yo lo llamaba para pedírselo? Dios me libre. Bueno, no se ofenda usted. Yo nomás decía nomás. No es por decirle. Pero sabemos de dónde conseguirlo. Ah, bueno, si sabe dónde conseguirlo. El problema está resuelto. Me alegro. ¿Ve a aquel hombre? ¿Y? 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 Es un tramposo. Por casualidad escuché una conversación que tuvo con otro tipo. Aquí cerca hay una plaza de gallos. Hay un trinquete preparado. Le van a un gallo que no puede perder. Mi hermanita fue a cerciorarse. Ay, ¿qué fue de usted esta leche, eh? Es que aquí en este pueblo hay unas vacas escocesas preciosas. Ah, vea. Ahí viene mi hermanita. Mi hermanita Leticia. Mucho gusto. Encantado. ¿Se puede hablar con confianza? El señor es amigo. Ya lo ha averiguado. Todo. Apostando a ese, duplicamos el dinero. Ha visto que no era larga. Usted tiene cara de honesto, de buena gente, de generoso. Por eso nos atrevimos a llamarlo. Pero es que... No tengo dinero. Pero ¿dónde andará ese cretino? No comas ansia, ya va a llegar. Sí, pero no es justo que estemos perdiendo aquí el tiempo. Con tanto candidato y sin un quinto en la bolsa. Mira, se va a desocupar aquella mesa. Decídase, hombre. No vamos a llegar a tiempo. Pero es que este dinero no es mío. ¿Eso qué importa? Con mil pesos hacemos dos mil. Tiene usted para devolverlos hasta con rédito. Anímese. Mesero, denle otro más de rédito igualito a ese. El de las bajas escocesas. ¿Con un corazón como el suyo, es capaz de dejarnos abandonadas? Eso sí que no. ¡Neve! Entonces, es inútil. Tendremos que regresar a pie. A la capital. ¡Ay, qué desechadas somos! No lloren, por favor. Me rompen el alma. Tomen. Tomen una copita de whisky para aliviar las penas. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene el oro y hierro, el cortejo, se los paradines. ¡Ah! 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 Ya vamos a desconocer, Miguelón, Miguelón, un traguito. Ah, un traguito, está muy buena. Es leche de bajas escocesas. No, yo no quiero nada. Luisito. Mi adorado Luisito. Tómate un traguito, ándale, ándale. Es la mejor leche que he tomado en toda mi vida. Ay, Luisito. Yo tampoco lo conozco. No, 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 no me hagan doles. No, 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 vengan, 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 vengan. Reciten conmigo. ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Ya, ya se me olvidó. ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya deja quieto el cortejo! ¿Dónde agarraste ese cuete? ¿Y dónde está la lana? Estuve ayudando a dos hermanitas desamparadas. ¿Qué? Dos pobrecitas de chulas. Pero yo les di mil. Y ellas me van a hacer dos mil. ¿Ellas? ¿Quiénes? Estas desamparadas. Una de ellas me trae loco, 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 loco. Se llama Leticia. Leticia, ven y dame una caricia. Ya déjate de tonterías. ¿Cómo era? Chula. Minara tiene aquí dos ojos. Claro, no iba a tener cuatro. Ni una, Luisita. ¿Y modo que tenga dos? Y la boca llena de dientes. Idiota. ¿Pero por qué les diste los mil pesos? Quiero decir, ¿cómo te los quitaron? Son de la capital. Las engañaron. Pero yo les di mil. Quieres me van a hacer dos mil. Te van a traer sorbete, pedazo de soquete. No que nada de mujeres. No que nada de alcohol. Leche de vacas de escocetas. Leche cortada con alcohol. Tu puro aliento emborracha. Menso. ¿Qué no te diste cuenta que son las mismas que nos engañaron a Luis y a mí? Entonces somos tres mensos. Sí, pero fue el más menso de los tres. Pero no es más menso que significa nada. ¡Pero no es más menso, señor! ¡Sinlecho! Hablen como en el teatro. De uno a la vez. A ver, ¿usted qué dice? Que no es justo que dos burgues de la tera se lleven nuestro dinero ganado honradamente. Vamos con calma, caballeros. Cualquiera de los tres tiene que formular la denuncia. ¿Cuál es el perjudicado? ¡Nosotros! De uno en uno, ya lo dije. A ver, usted. Si ustedes sienten por ahí, esperen. ¿Su nombre? Julio Escamilla. Escamilla. ¿Nació? Sí, señor. Ya lo sé que nació. ¿Verdad que sí? Sí, pero pregunto en dónde. Hasta en la capital. ¿Profesión? Soltero. Pregunto de qué trabaja. Ah, desastre, desastre. A mí no me importa cómo vaya a su negocio. ¿De qué trabaja? Desastre, se lo estoy diciendo, señor juez. Desastre, agro ropa. Oiga, ¿cuánto cobraría usted por un trajecito así que me está haciendo falta? ¿De qué quiere? ¿De hotel o de don Juan? No, no, de juez. Un momento, señor juez. Perdóneme que lo interrumpa, pero mientras ustedes están a plática y plática, esas dos rateras se van a largar del pueblo. Y lo que a nosotros nos interesa es recuperar nuestros mil pesos, que se haga justicia y que las metan al bote. De acuerdo, pero ¿dónde están? Aquí están. Bandidos, rateros, trinqueteros. Esta vez sí llegué a tiempo, ¿no? Señor juez, ese es el calabozo, ¿verdad? Sí, señor. Con su permiso. Permiso, ¿eh? Con su permiso. Ábranos. ¡Abranos! ¡Arriba, muchachito! ¡Arriba! ¡Ah, qué duras están estas camas, señor! No se preocupe. A la noche les mando traer sus boxes pringues. Vamos, a tomar sus hojas. Ay, miren mis hojitas, con un poquito de piquetito, porque amanecí muy crudo. Bien, yo prefiero una cuba bien cargadita, pero sin limón, ¿eh? A mí, en vez de hojas, unos huevitos rancheros, porque tengo un hambre horrible. ¿Ahorita? ¡Ahorita les traigo los que quieran! ¡Adelante! ¡Qué buen hombre, ¿eh? Así da gusto estar en la cárcel. Mejor que el hotel. Aquí tienen sus hojas. Nada más que como no había cubas, les traje estas cubetas para regar la calle. ¡Vamos! Y aliviándose por la derecha y rumbo a la escalera. ¡Vamos! ¿Qué toma? Una cervecita rápido, antes de quitarme la bronca. Una torta de jamón y quieto, pero antes de quitarme la bronca. Unos plátalos con leche antes de quitarme la bronca. ¡Pero rápido, apúrese, ándele antes de quitarme la bronca! ¡Apúrese! ¡Córrale! ¡Antes de quitarme la bronca! Servido, señores. ¡Qué bueno que nos sirvió, antes de quitarme la bronca! ¡Apúrese! Oigan, ¿y por qué se va a armar la bronca? Porque no tenemos con qué pagar. ¿Cómo que no tienen con qué pagar? Ustedes me pagan o ahora mismo los mando a la casa. No se molesten, nosotros vamos. ¡Oiganme! ¡Y me encuentran, rateros! ¡Vengan acá, tanque! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde andaban? Fuimos a desayunar. ¡Métanos a la cárcel! ¡No se va a poder! ¿Cómo que no se va a poder? Es que no me han pagado lo que se tomaron en la cantina. Pero es que no puedo meterlos en la cárcel, porque ya están en la cárcel. ¡Claro! ¿Pero qué clase de justicia es esta? ¡Cércame este para adentro por escandaloso! ¡Pero oiga, usted! ¡Para adentro! ¡Es un abuso, hombre! ¡Vamos, para adentro! ¡Para adentro! Y ustedes, a barrer. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡A limpiados! ¡Y al que se vuelve a desayunar, me lo trueno! ¡Te felicito, Miguel! Ya veo que preferiste al rancho tus correrías por las ferias. ¡Progresa! Por eso estás de barrer dinero. A ti nadie te ha llamado. Si no te hubieras escapado con mi dinero, yo no me vería así. Si no hubiera escapado con tu dinero, hubieras perdido el rancho. Ya me puedes ir dando las gracias. Porque con ese dinero, pagué tu letra y recuperé el rancho. Aquí tienen, la letra y las escrituras. ¡Buenos días! ¡Las rateras! ¡Sobre ellas! ¡Viejas mañosas! ¡Un momento! Ni rateras ni mañosas. Muchachas, vengan acá. Son mis primas Choli de honor y me ayudaron a darles a ustedes una lección. Entonces, ¿no son rateras? ¿Y la bala? Aquí está todo. Mejor dicho, todo no. Porque hemos tenido que devolver al gerente del hotel lo que le quitaron. Y pagamos la fianza para que los dejen en libertad. ¡Correcto! ¿Están en libertad? Usted siéntese ahí. Vas a quedar en libertad. Siempre y cuando vengas al rancho. Con todo y cura como me lo prometiste. ¿Tú crees en el amor a segunda vista? ¿Eres miope? Venga, mi changuito. Y le voy a conseguir un vaso de leche. Pero que no sea de vacas escocesas. Redondas son las monedas para que ruedan ligero. Los billetes son papeles para que emprendan el vuelo. La plata es para gozarla. Y yo por gozarla muero. Con el oro se compran en todo. Con la plata las penas se matan. Con el pobre se hará que beber. Todo el cariño no se ha de vencer. ¡Linda es la vida! ¡Lindo es! ¡Qué! ¡Gracias!